En términos históricos, el sexenio Andrés Manuel representa una oportunidad que por lo menos no había tenido el pueblo de México en 80 años, de llevar a la presidencia de la república a alguien que se sintiera parte de nosotros. Es el mejor presidente que hemos tenido en la historia. Puso al gobierno. Al servicio del pueblo, lo que no habíamos conocido nunca. Creo que este sexenio es más allá de este periodo de seis años, es toda una lucha ya de varias generaciones, porque creo que nuestras tías, en algunos casos nuestras abuelas, abuelos, nosotras mismas y quienes ya tienen hijas y fósiles, se han sumado a esta lucha. El primer gran cambio para todas las personas, ya sea para los niños, especialmente para los jóvenes, para el campo, para los adultos mayores, asegurar sus pensiones, para los jóvenes volver a tener pensiones, pues un cambio en todos los sectores.